Vamos. 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 Limpia mi enojo, limpia mi pez. Limpia mi enojo, limpia mi pez. Pientecito, trae claridad. Pientecito, trae claridad. Hazme volar en la verdad. Hazme volar en libertad. Pachamama, trae la abundancia. Pachamama, trae la abundancia. Ella es la fuerza de tu mirada. Ella es la fuerza que te acompaña. Pachamama, trae la abundancia. Pachamama, trae la abundancia. Pachamama, trae la abundancia. Pachamama, trae la abundancia. En busca de la coherencia del corazón. En busca de la coherencia del corazón. En busca de la coherencia del corazón.